La economía que se viene, ahora hablamos y después me comprometo cuando salgo de la reunión, si tenemos que ampliar, ampliamos. Pero déjenme continuar, complementar al señor gobernador. Efectivamente teníamos desde mi tarea profesional una reunión pendiente que vengo a saldarla, pero lo más importante en términos de futuro y del país es que hemos aprovechado la oportunidad para que yo les cuente y vengo también en nombre de Presidente del Liral de la Fundación Mediterránea. Como ustedes saben, estamos empeñados en presentar un programa, un plan económico de carácter apartidario para quien sea el próximo Presidente de la República Argentina y en eso estamos trabajando, pero además siguiendo la línea del gobernador. Lo de carácter apartidario es que le vamos a poner el pecho a la Argentina y entregarle al próximo Presidente el programa sin contaminar nuestra cabeza de la cuestión política. Y no digo en términos políticos de la política como de la política que nos sirve, sino del hecho de que queremos que la economía sea la economía y entregársela al poder político como corresponde, que es el dueño de los votos, para que eventualmente se los pueda gestionar. En eso estamos. Pero quiero recalcar un segundo punto del gobernador. Quiero resaltar las cosas importantes. Estamos trabajando sobre la grieta. Sobre la grieta es sobre la grieta. Es decir, nosotros vamos a hablar con todo el mundo. Con todo el mundo significa de sectores, no vemos la política, no vemos sindicalistas, no vemos empresarios, no vemos gobernadores, sindicatos, pero también de camisetas. De manera tal de que la Fundación Mediterránea y el liderazgo que presido se puso en mente también que a finales de este año nosotros tenemos que haber visto, por lo menos de la cuestión política, a todas las autoridades posibles, candidatos posibles y gobernadores posibles. Así que para mí es un gusto y un doble rol estar acá para saldar mi deuda y además para, como nos ha ocurrido recién con el gobernador, y en un ratito lo vamos a continuar, que nosotros les contemos el nombre de la Mediterránea, en qué andamos, qué hacemos, qué modelo de país tenemos, y yo quiero transmitirle, y no es un acto de optimismo, yo doble discurso no tengo, ni además estoy buscando votos. Con la gente que nos estamos encontrando hay muchísimas más coincidencias que disidencias. Yo quiero destacar. Y además le dije al gobernador que la provincia no se viene. ¿Cómo el modelo económico de la provincia de San Carlos? Más allá de las observaciones que usted hace, empíricamente se plantea algo que ocurrió, por ejemplo, en Israel. Ellos pudieron bajar la inflación. Más allá de lo partidario, que es de pronto también lo que usted observa. ¿Usted cree que en la Argentina se puede pasar esto? No hay contra, si no, no estaría metido en semejante baludo. Por supuesto. Y no solo estamos mirando en Israel. Estamos mirando todos los casos posibles. Miramos todos los sectores posibles, programas posibles. Sabemos que, siempre aclaro, estamos detrás de un programa...